Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien al recibir y ver este video que les he preparado en esta ocasión y vamos a hablar sobre el ceviche peruano, el ceviche de pescado peruano. El tradicional ceviche peruano se prepara con pescado fresco, limones, cebollas, ajíes picantes y cilantro fresco. El ceviche también es correcto para los que quisieran saber la ortografía de cómo escribir el ceviche, pues el ceviche se puede escribir tanto como C de casa o como S, o sea, ceviche. Típicamente se prepara con pescados o mariscos, el mismo que se curte con jugo de limón. La acidez del jugo de limón ayuda a cocinar el pescado, ¿ok? El tradicional y clásico ceviche de pescado peruano, si se prepara con pescado fresco, crudo y es necesario curtirlo en jugo de limón. Por eso es muy importante usar pescado bien fresco. El ceviche, origen. En cuanto a su origen, se dan varias explicaciones según algunas fuentes, algunas fuentes históricas del Perú. El ceviche se habría originado, entre los moches, una civilización costera que comenzó a florecer entre los siglos I y II. En lo que actualmente es el norte de Perú, los moches aparentemente utilizaron el jugo fermentado de la curva local. Es una especie de cítrico de parte alta del Perú. Investigaciones recientes muestran, además, que durante el imperio inca, la carne de pescado fueron marinados con el uso de chicha de jores, o, perdón, una chicha que es una bebida alcohólica andina. Diferentes crónicas también informan que a lo largo de la costa peruana, antes de la llegada de los europeos, el pescado se consumía con sal y ají. Por otra parte, esta teoría plantea que los nativos simplemente cambiaron a los cítricos traídos por los colonizadores españoles, pero los principios de preparación del plato eran esencialmente los mismos. Su origen se atribuye a lugares que van desde América Central hasta las Islas Polinesias, en el Pacífico Sur. En Ecuador podría haber tenido sus orígenes en la civilización costera, ya que tanto como Ecuador han compartido herencias culturales, como el Imperio Incaico, y una gran variedad de peces y mariscos. El ceviche no es originario de México, a pesar que el plato ha sido parte de la cocina costera mexicana tradicional. Durante siglos, los españoles que trajeron de Europa cítrico, como la Lima, pudieron haber originado el plato en España, con raíces en la cocina morisca. Fernando Rueda García, historiador malagueño y miembro de la Comisión Andaluza de Etnología, sugiere que fueron esclavas mariscas quienes crearon el ceviche, mezclando los ingredientes locales y foráneos que iban llegando a la península, con lo cual los españoles argumentan que el ceviche tiene origen en su país. Sin embargo, no existe en la culinaria actual española un plato de pescado o mariscos con tal preparación, por lo que esta teoría tiene deficiente, tiene algunas deficiencias o poca credibilidad, por lo que aún no se ha mostrado algo como esto, que hasta ahora no he visto que se prepare ceviche tal cual se prepara en Perú, un ceviche de pescado marinado con limón, con cítrico, limones originario de América del Sur, el pescado se marina con limón, sal, ajos molido, apio molido o apio en trocitos machacados, también se les pone ají, ají limos, unos ajíes originarios peruanos, el ají limo muy bueno, o si no, pues rocoto molido, que es también un picante peruano. Se marina todo esto, se pone como en un reposo al tener todo ya en el pescado, ya sea el limón, la sal, los ajos, pimienta, ají, todo aquello se curte, se curte en un tazón, como pueden ver en las imágenes, un tazón, luego se puede poner la cebollita y se remueve, y se sirve en un plato y lo puedes decorar como tú gustes, puedes decorarlo con manchita, que se refiere a un tipo de maíz serrano de la serranía peruana, choclo, maíz, como pueden ver ahí en el plato de la imagen, puedes ponerle moniato en rodajas, o si no, maíz en rodajas, su mazorca, puedes ponerle hojas de lechuga, puedes ponerle también rodajas de patata, puedes adornarlo con rodaja de limón, puedes servirlo si quieres en una copa, como si fuera un cóctel, puedes decorar tu plato como tú gustes, puedes ponerle incluso mariscos, puedes ponerle chicharrón de pescado, chicharrón de mariscos, que son muy buenos, y nos, todo esto, espero que les haya gustado el video. Gracias.